No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se nos acaba de terminar. Drake, esto ya se salió de control. Tienes que hacer algo rápido. Lo siento, tengo que ir a bailar. Ah, señor. ¿Sí que hay? Creo que tienen que limpiar la piscina. Está muy sucia. ¿Cuál piscina? Arriba hay una. ¡Aquí voy! ¡La piscina! ¡Mai! Por favor, amigos, no deberían estar en mi cuarto. Oigan, ¿quién metió esto aquí? ¡De falsasos! ¡No, no, nada de falsasos! ¡Te me bajas en este instante porque no quiero! ¡Ey! ¡Gracias!